Bueno, como les decía, esta clase es la clase de antrópodos, va a ser la última clase. Y aquí vemos una tabla de contenido. En esta tabla de contenido vamos a ver dos clases de antrópodos, la clase insecta y la clase arasnia. En la clase insecta vamos a ver como tres, la aditera, anoflura, bueno, todos esos. Y en la clase arasnia vamos a ver farrafatas, ácaros y arañas. Aquí ven una imagen de la piel y dirán, ¿por qué las puse en la piel? Bueno, sí, el tema, aparte de ser antrópodos, es importancia médica en los parásitos que afectan la piel. Entonces, ahí tenemos que saber que la piel tiene componentes y tiene extractos, ya sea la epidermis, que está en la más superficial, la oladermis, que está más abajo, la olipodermis, o tejido subsubritáneo, que está al final. Entonces, ya hay artrópodos, estos parásitos que pueden estar naciendo y creciendo o se meten debajo del folículo, aquí. O también otros pueden estar en la superficie, o sea, acá en la epidermis. Y muchos también hacen como que galerías internas en la dermis. Entonces, en sí, todos los parásitos están en la piel y pueden estar tanto en la epidermis, dermis o el podermis. Nada más. Eso es para que se recuerden. Y ahora sí empezamos la clase. Ya. Esto de su clase, tomé las diapositivas, porque me pareció para que sea más fácil. Sí, entonces vamos a ver primero. Ya. Primero vamos a ver la clasificación de los artrópodos. Ya lo sé. Ya. En la clasificación de los artrópodos, tienen que saber que este grupo va a abarcar a todos los insectos que vamos a ver. Bueno, a ver, lo que nosotros vamos a enfocar ahora en esta clase solamente son en insectos y arasminos. Ya. Pero necesariamente en dipteros y emíteros. ¿Y qué son estos dipteros y emíteros? Básicamente el diptero es, podríamos decirte un ejemplo, que es la mosca. Y el emítero es la barra. Un ejemplo. Ya. Estos tienen como que articulaciones, tienen un medio de locomoción. Y en algunos casos tienen alas. Y cuando no tienen alas, estos insectos se llaman los famosos áteros. ¿Por qué les digo esto? Que se recuerden. Porque en toda su clase siempre mencionan como que insectos que no tienen alas, áteros. ¿Ya recuerdan? Los áteros no tienen alas. Esos son los áteros. Luego, tienen que también reconocer que, bueno, los insectos tienen tres pares de patas, tienen cabeza, tórax, abdomen. Puede haber con alas, sin alas, y sabemos cómo se llaman sin alas, áteros. Y luego están los arañas, los arasminos, que estos tienen cuatro pares de patas. Y en cambio solo tienen dos partes, cefalotórax y abdomen. Eso ya vamos a hacerlo en las siguientes diapos. Solo esto es más para que se, como que se centre en donde estamos exactamente ahora. Luego en la parte de metamorfosis. Vamos a ver que es importante que sepan, ya saben que hay la metamorfosis. Que sepan la morfología. Y eso es importante para detener su propagación. O sea, para que sepan como que, cómo es su ciclo de vida. De cada, bueno, no su ciclo de vida, pero sí cómo crecen. Y hay dos tipos de metamorfosis. La metamorfosis incompleta, también llamada emimetabola. Y la metamorfosis completa, también llamada holometabola. Lo que sí quiero es que se aprendan eso, homo y emi. Metabola. Porque a veces lo llaman así, ¿no? Lo llaman metamorfosis completa o metamorfosis incompleta. Sino emimetabola y holometabola. Ya. La primera vamos a empezar con la emimetabola o incompleta. Estos solo tienen tres estadios, o los estivos, recuérdense. Solo tienen tres. Y esos tres estadios tenemos un ejemplo que pueden ser los triatomos. Que ya hemos visto el triatoma infesta. ¿Se acuerdan a la otra clase de enfermedad y chagas? Ya. Esto vamos a encontrar que van a encontrarse en huevos. Y luego se van a desarrollar en ninfas. Pueden tener hasta cinco ninfas diferentes, como ves acá. Primero este, este es el triatomo. Tiene huevos y puede tener hasta cinco ninfas diferentes. ¿Ven? Ya. Y, pero, y termina en el adulto, que es el también llamado, conocido como imago. Y la característica de esta incompleta, o metamorfosis incompleta, también llamado en mi metabola, es que la ninfa va a ser como un mini adulto. Va a ser como un adulto pequeño, si se dan cuenta. ¿Ven? Lo único que les diferencia es que van creciendo más y más, hasta convertirse en más grande que va a ser el adulto. Nada más. Recuérdense eso. Que la ninfa 1 es como un adulto chiquitito, y la ninfa 5 también es un adulto, pero más grande. Entonces, eso es lo único. Aquí parecen todos adultos. Y parecen como que pequeños, pequeños adultos, me parecen. Esa es su característica, se podría decir. Luego está la metamorfosis completa, también llamada holometabola. Que estos, en cambio, tienen cuatro estadios. Y estos sí van a tener una diferencia. Si se dan cuenta, va en sentido así como que el reloj horario. Ya. Primero va a haber un adulto. Luego de este adulto, va a haber la parte de... Bueno, la hembra va a colocar los huevos, y así van a salir los huevos. Y así va a tener como que cuatro estadios larvarios, o cinco. Y va a convertirse en larva. Y luego se va a volver de nuevo pupa, esto. Y así va a oclusionar y va a dar a un adulto. Esto lo vamos a ver más en moscas. O también en mosquitos. Lo que tienen que recordarse es que en la completa holometabola, va a haber como que un proceso. Van a cambiar de huevo a larva, y de larva va a cambiar a pupa, y de pupa, bueno, pues a la mosca o adulto. ¿Ve? Así va a ser. Entonces, tienen que recordarse las diferencias. De que mi metabola es como un mini parásito que va creciendo nada más. Así que se va desarrollando más grande. Y en cambio, la holometabola ya tiene como que... Tiene una secuencia. Es como que... Tiene una secuencia. Huevo, larva, pupa, adulto. Una secuencia de tema. Ya. Ahora vamos a ver la parte de clasificación. Ah, ya. Me había olvidado mencionar la parte de clasificación taxonómica. Bueno, en clasificación taxonómica, básicamente vamos a ver dos clases. La clase antrópoda, que se va a dividir en incesta, y arasnida, que vamos a ver ahora. Y la incesta, vamos a ver dipteros. ¿Qué son los dipteros? Son las moscas o mosquitos. Tienen que recordarse. Para que puedan diferenciarlos. De una anoplora, que es un diojo. Una sifonatera, que es una pulga. Una emistera, que son los chinches. Y la parte de arasnida, vamos a ver la ixodida, que son las garrapatas. La prostimaga, que son los ácaros. Y las timagos, que son los también ácaros. Pero hay dos tipos de raporos. Y vamos a verlo más adelante. Y allá, los antropodos, como que de... Lo que podría decir de interés médico, es que vamos a tener los chinaptoros, que ya hemos visto, que son las pulgas. Vamos a poner acá. Las pulgas. Y los anoplúreos, que van a ser los piojos, que ya hemos visto ahí, piojos. Y estos pulgas, la parte de los... ¿Por qué son importantes estos pulgas y los piojos? Porque van a transmitir enfermedades. Y hay una que es importante que tienen que recordarse, que es esto. La xenofila, que es que... Bueno, transmite la yarsena pestis. Y que da la peste búbrica. Es importante que sepan. Luego, también está la tunas penetras, que vamos a ver lo que te da la tundiasis. Ah, y la dermatobia o minis, que te da la miasis. Estos dipteros es otra clase. Y estos que ya hemos visto, plasmodio, leishmania y malaria, que ya la hemos visto en la otra clase, si se dan cuenta. Que son dipteros, o sea, son mosquitos. Estos son mosquitos. Bueno, esta miasis es la mosca. Y ahorita lo vamos a ver. Ya, la parte de piojos, tienen que recordarse el tirus pubis, que te da la trileasis. Y la parte de... Ah, ya. Y la película de humanos, que te da la borrelia, la recurso y la arquetesia probosa. Ah, y ya saben, la parte de triatoma infesta, que te da la triatoma cruzi, que te da chavas. O mal de chavas. Nada más. Ah, y en la parte de... La parte de arasnidos, bueno, están las arrapatas, los acarinos. Y lo que sí quiero, estos te das ne, tienen que recordarse el demotex. Y lo que se hace es la eta y la trodectus mantras. Aquí, más que me tienen que recordarse cuál es más letal. Que lo vamos a ver ahorita. Lo que sí, esto es como que un cuadro resumen de todos los enfermedades que vamos a ver con los parásitos. No son muchos, entonces... No se preocupen. Ya, alguna pregunta de esto? Porque básicamente esta es la introducción, se podría decir. Entonces vamos a ver los parásitos. No, ¿hay preguntas? Ya. Entonces comenzamos con la parte de las insectas o también llamados díteros. Bueno, directo de las insectas y vamos a ver los díteros. Ok, los díteros ya vimos quiénes son. Las moscas. O los mosquitos. Ya. Estos van a presentar una metabólogosis completa o también llamada holometabolia. Y ya lo hemos visto qué cosa es como que su diferencia. Lo que van a ver aquí van a ser que sus cuerpos van a ser divididos en tres partes. Que es cabeza, tórax y atón. Súper fácil. Y lo que tienen que saber es que, bueno, en la cabeza veo que van a tener ojos, tienen antenas, tienen las bucales. Y en el tórax se va a dividir en tres partes. Y, bueno, hay algunos que tienen alas y otros que no tienen, que son los áteros. Y hay unas larvas que son moraces y producen la miasis accidental. Esto sí es importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué cosa es la miasis? ¿Alguien sabe qué es miasis? Aquí estamos. ¿Qué es miasis? ¿Veis? ¿Nadie? ¿Nadie sabe qué es miasis? Ya. Está bien. Este es lo nuevo para ustedes. La miasis es, básicamente, es una enfermedad. Es una zoonosis, una enfermedad que va a ser transmitida por animales. Y esta zoonosis consiste en la infestación o en la invasión de tejidos de las larvas de los dípteros. Especialmente el dermatobio mimis, que ahorita vamos a ver, que es una mosca, también se le conoce como mosca fumadora. Esta miasis, entonces, ¿qué es? Básicamente, es una enfermedad zoonótica que va a invadir o infestar los tejidos con larvas. Y hay dos tipos de miasis, la primaria o obligatoria y la secundaria o facultativa. La primaria o obligatoria, vamos a ver dos tipos. O sea, vamos a ver dos tipos de dípteros. La dermatobia o mimis y la colifomía o minobórax. La dermatobia o mimis, tienen que saber que es biontófaga. ¿Y qué es biontófaga? Los biontófagos son aquellos animales que se alimentan de tejido vivo y te van a producir una lesión cutánea. Que en este caso es conocida como clavo. Eso es biontófaga. Recuérdense que esta dermatitis o mimis, ¿qué cosa es? Biontófaga. Ya. Y tiene órganos bucales atrofiados. Aquí está. O sea, no puede comer, no puede morder, no puede picar. Están atrofiados. Pero estos dermatomas o mimis tienen un mecanismo. Y este mecanismo es que cuando vuela, este adulto va a atrapar a un mosquito. Y el mosquito, ahí es donde va dejando los huevos en el mosquito. El mosquito va a ir a una persona y le va a su piel. En su piel le va a colocar los huevos. Porque ese mosquito le va a colocar los huevos en la piel. Cuando va a eclosionar, las larvas salen de los huevos y va a tener forma de una botella blanca. O sea, va a tener esa forma. Podemos encontrar casos donde también este mosquito picó a la persona en los oídos. Entonces, puede estar en varias partes de la piel. Y si se dan cuenta, es así como... Así como quizá. Vamos a agrandar un poquito más para que vean. Se ve mejor. Ya. Eso es. Entonces, tienen que recordarse que ese dermatoma o mimis, su mecanismo es que va a necesitar un mosquito. Y el mosquito recién a nosotros nos va a poder infestar con la larva. Y también cuando está en su medio ambiente, a veces está y no está, como que no nos pica a nosotros. También puede crecer en el suelo, en la naturaleza. Ah, y luego de que esta larva va como que nos ponen a nosotros. Entonces, va a estar así como el niño. Y la única técnica para sacarlo es la extracción. Y la forma más frecuente que se da es la forincular. Y tienes que sacar este forínculo. Y en unos, como que en la selva lo que hacen es como... Como le acoge una vela y el humo de la vela, algo así, y o si no, del cigarro, los marea a estas larvas y por sí solas salen y tal y te extraen. Eso es en otros lados. Entonces, la única forma de como que sacar a esta dermatobio minis, cuando te hace el forínculo, es de extracción. Nada más. Si se dan cuenta, es un poquito como está haciendo acá. Lo saca y leiza. Nada más. Entonces, tienen que recordarse de esto. Luego, pasamos a la parte de la colchimía aumimórax. Que esta colchimía aumimórax tiene que recordarse que es necrobiontófaga. Y que esa necrobiontófaga es necrobiontófaga. Y las larvas y la mosca de este género son parásitos obligatorios. O sea, sí o sí deben de alimentarse del tejido de los hospederos. Y necesitan tejido muerto para que depositen sus huevos. Por eso es que mayormente le van a ver tejidos infectados. Tejidos que ya fueron heridas y no se curó bien. Algo así. Eso es porque son necrobiontófagos. O sea, tejido muerto para que puedan depositar su huevo. Aquí está. Y recuérdense que son parásitos obligados. Luego vamos a ver a la parte de miasis secundaria. O facultativa. Que vamos a ver a la sarcofaga emor o idaliz. No, no se me anuales. La cuestión de esta sarcofaga es que estos van a estar, los huevos van a ser colocados en carnes putrefactas. O cadáveres. Y también pueden ser en heridas del ser humano o animales. Pero mayormente recuerden que son carne putrefacta o cadáveres muertos. Por ende, también nos ayuda a nivel forense. ¿Por qué? Porque a partir del tipo de insecto que van a encontrar en el cadáver, se puede analizar el tiempo de putrefacción de un cadáver. Es para analizar cuánto tiempo el cadáver estuvo muerto. Entonces, por eso es que se lo utilizan también a nivel forense esta sarcofaga. Porque está en carnes putrefactas o cadáveres. Hago una pregunta de dipteros para pasar al otro. ¿Tinguna? Ya. Pasamos entonces a cifonapteros. ¿Qué son los cifonapteros? Básicamente los cifonapteros son las pulgas. Solo recuerden eso. Son las... ¿Quiénes son? Las pulgas. Listo. Vamos a ver. ¿Dar? Ya. Quiero ver. Ya. Y ahora sí. Ya, ahora sí. Las pulgas. Como ya vimos, estas pulgas van a tener partes. Ya sea cabeza, tórax y abdomen. Y tienen que recordarse que su cuerpo está lateralmente comprimido. O sea, está comprimido lateralmente. Y la cabeza puede tener... Bueno, en la cabeza vamos a encontrar unos setenidos o también llamados peines. Que van a tener dientes que se permitan adherir al hospedero. Ah, y lo que sí quiero que se recuerde es esto. Este es su ojo, ¿ya? ¿Ven? Y ese es un antena. Ya. Ah, estos son los peines. Ya. Ah, quiero que se recuerden esto porque hay tipos de... Ahorita vamos a ver la especificación de las pulgas. Y cada diferente tipo de pulga va a tener un diferente tipo como que característica en su cabeza. Entonces, quiero que se recuerden esto. Tiene un ojo, una antena y unos dientecitos. Ya. Luego, el tórax. Presenta tres segmentos en cada uno de los cuales va a emerger un par de patas. Haciendo el último par, generando más desarrollo y preparándose para saltar. No poseen males. Son eso. Todo esto es el tórax. Luego, el abdomen, que va a ser segmentado. Y en su interior se puede distinguir la espermateca en la hembra y el aparato popular y sin el macho. Y los adultos van a ser exclusivamente hematófagos. Quiere decir que solamente se van a alimentar de qué? Sangre. Por eso son hematófagos. Entonces, vamos a ver la clasificación que les dije. Ven que cada tipo de pulga, cada, no sé, canis, felis, o penetras, o cheopis, o pulex, van a tener diferentes características en su cabeza. No, empezamos. Hay dos tipos. La con setenidios y la sin setenidios. Ya sabemos que es un setenidio, que eran como unos peines en su cabeza. Ya. Luego, el primero era con setenidios. El libre en canis y felis. Bueno, no lo hice en dónde estaban perros y datos. Ya. Los canis van a tener diferentes. Primero, el canis va a haber un... El primer diente va a ser diferente del tamaño. Va a ser más pequeño que el segundo, si se dan cuenta. Este primer... No se ve bien, pero ya. Acá hay como que un diente ya. Acá hay... Este va a ser más grande que el segundo. Recuerden. Entonces, el primero es más pequeño que el segundo. En cambio, en el feliz, los dientes van a tener el mismo tamaño. ¿Ven? Mismo tamaño. Sus dientes son iguales. Mismo tamaño. Tienen los dientes. Luego, vamos a ver... Aquí están, ¿ve? Ahí abajo. Luego, vamos a ver los tonga penetras, que su cabeza va a ser angular, cóncava y aplanada. Angular, ¿ven? Ya. Cóncava y aplanada. Son bien aplanados. No se puede decir eso, pero bueno. Subangular, cóncava y aplanada. Y el cheopis va a tener una mexopleura dividida por una barra vertical. Y la cerda ocular va a estar delante del ojo. Esa cerda. Ven acá. Vamos a notar acá. Cerda ocular delante del ojo. En cambio, el púlex, la cerda ocular va a estar debajo del ojo. Aquí. Ya. Entonces, su cerda ocular va a estar debajo del ojo. Recuerden, debajo. Y aquí, delante. Esas son sus características de cada uno. Y luego nos pasamos al ciclo biológico, que es súper sencillo, que es huevo, larva, pupa, adulto. Listo. Ese es todo su ciclo biológico. El huevo, larva, pupa, adulto. Es un ciclo completo. Y necesita un hospedero. Por eso se llama esto, parásico. Necesita un hospedero, sí o sí. Hospedero. Ya. Por eso son estos parásitos. Y posee una metamorfosis completa. Que ya vamos a estudiar. Es un ciclo completo. Entonces, vamos a... Ah, ya. Y tienen que recordarse. Esto lo puse. Sí. Que hay uno que se llama xenofila sheoptis, que transmite la yesena pestis, que te da la peste bubónica. Esto sí creo que se recuerda. ¿Por qué veces preguntan? Ahora sí. La tunga penetras. La tunga penetras mide aproximadamente un milímetro. Ya vimos que su cabeza como era angular. Angular, cóncava y aplanada. Ya. Angular, ¿por qué? Porque es así. Ya. Porque nos va a permitir penetrar la piel fácilmente. Y la hembra, cuando está fecundada, va a penetrar la piel. Es el animal o humano. Generalmente, nosotros son los pies. Y ahí van a permanecer. Y ahí van a liberar los huevos. Como esto. ¿Ven? Ya. O sea, esta cosa como una cosa negra que ven acá. Un punto. Ya. Es su barriga. O sea, su barriga. Su. ¿Cómo me lo explico? Esa cosa. Esto. Su abdomen. Eso es. Eso están viendo. Aquí. En el tunga penetras. En la tungiasis. Están viendo eso. Están viendo su abdomen. Toda esa cosa es su abdomen. También cuando algunos en otros lados lo conocen como pique. Esta lesión cutánea. Y esta infección, ya saben cómo se dice. Se llama tungiasis. Vamos a ver. Ya. Y porque cuando ya les expliqué que su abdomen, básicamente, es el que están viendo. Van a estar como que se hacen más grandes porque están poniendo todos los huevos de su interior. Y esto va a tener como que va a ser muy pruriginoso. Te vas a coser. Y la única manera como que de solucionar esto simplemente es retirar. Se retira. Todo eso se hace como una bombisturí. Se retira. Y ya. Y eso queda bonito. Pero ya. Es todo lo que el tunga penetró en tu piel. Y ya todo eso se retira. Es la única manera de. La estirpación es la única forma. El único tratamiento se tiene. Nada más. ¿Alguna pregunta de tungiasis? O de tunga penetra? O de las pulgas. ¿Ninguna? Ya. Ahora vamos a pasar a lo anoplurus. ¿Qué es el anoplurus? Que simplemente son los piojos. Vamos a ver. Piojos acá. Listo. Estos piojos. Los adultos van a tener un cuerpo comprimido. Pero el dorso ventral. Primero vamos a ver esto. Ahí no. Ya. Ahí está. Ya. Los adultos van a tener un cuerpo comprimido. El dorso ventral. Y tiene. Van a caber. Tiene más de una cabeza. Que en su cabeza ya saben que puede haber ojos, antenas, piezas focales. Y su tórax se va a dividir en tres segmentos. Cabeza. Tres abdomen. Ya. Y el abdomen. La hembra deposita tres huevos diarios. Y recuerden que lleve un mes. Entonces. Y sus huevos. Nosotros los vamos a llamar liendres. Y hay dos tipos de grandes. De piojos. Los perículos. Que son los piojos que pueden estar en tu cuerpo. En tu cabeza. En tu. Másicamente en la cabeza. Y los tiros pubis. Que es la heradilla. Primero. En los perículos. Está en el cuerpo. El apellido del captiz. Que ya les expliqué. Pueden medir entre uno a dos milímetros. Y luego está el corpóris. Que mayormente está en la ropa. En las costuras. Pueden medir entre dos a cuatro milímetros. Entonces ya ven. Hay dos tipos. En el tiros pubis. O en la heradilla. Esta heradilla. Está básicamente en la zona púbica. Por eso el nombre dice tiros pubis. Recuerden eso. Está en la zona púbica. Porque es una enfermedad de transmisión sexual también. O sea. Se contagia por. Por. Pese a por transmisión sexual. Y también por. Objetos. O ropas. Prendas. Que utiliza la persona infectada. Y tú también lo utilices. Está bien entre 0.8 a 1.2 milímetros. Y bueno. El primer de patas. Son más delgadas que el resto. Si se dan cuenta. Estos tienen como que el sexo está más alejado. Por lo que pueden como que diferenciarse quién es hombre y quién es macho. En el macho va a tener un A de hago. Como se observa acá. Y en la mujer. En la hembra. Va a tener placas genitales. Esas son como que morfológicamente sus características. Recuerden que hay como que. Una vez que se van a desarrollar estos. Estos se van a. Tiros pubis. Estos dos. Se van a acoplar. Vamos a tener a las diendres. Y las diendres van a tener como que un ciclo. Que es. Ya saben que es. Ninfa. Ninfa 2. Ninfa 3. Vamos. Ah y ahí ahora vamos a pasar a la parte. De aquí. Ya. En la parte de pediculitis. Hay tres tipos que ya hemos visto. Vamos a primero comenzar con el capitis. Que es el de la cabeza. Que una vez que esto se va a descoplar. Tenemos las diendres. Bueno. Esta primero vamos a ver. Que de las diendres va a salir la ninfa. Y su ciclo va en sentido horario. Como ya expliqué. Y son hematófagos. Como ya saben. Consumen sangre. Y lo que sí tienen que recordarse. Es la palica palónica. Que es usted. Que es la palica palónica. Va a ser una costra. Maloriente. Y no puede desarrollarse adecuadamente. Mayormente hasta en niños. Y debajo de esta costra. Están los piojos adultos. Como ven acá en la imagen. Esa es la palica palónica. La costra. Ya. Luego está la corporis. Que estos corporis. Como ya les dije. Les gusta estar en las costuras. De la ropa. Donde van a colocar sus huevos. A nosotros nos va a ocasionar. Intenso prurito. Escosor. Nos rascamos ocasionalmente la piel. Y tanto nos rascamos. Que va a. Puede. Transformarse en piel de vagabundo. Y también. Esta especie. Va a transmitir. El tifus exantémico. Epidémico. Que va a ser producida. Por una. Un tipo. Que es la. Riketsia provazaki. Que ya les. Aquí estamos. Riketsia provazakis. Te produce. El tifus exantémico. Epidémico. Y también hay otra. Que son las fiebres recurrentes. Que te da quien. La bordenaria recurrentis. Estos dos. Si tenemos. Este es el que tenemos. En nuestro país. Tenemos que recordarnos. Y también. Hay una. Un meladodermia. Esto. Meladodermia. Peliculosa. Que son como. Son como lesiones. Pápulos. Que se acompañan. Con escalaciones. De tanto rascarse. Y cuando va a ser. Bien crónico. Va a aparecerte esto. Que se dan cuenta. Es como. Unas manchas. Violáceas. Grises. Algo así. Violáceas grises. Ya. Esa es la meladodermia. Generalizada. Que te puede dar. Cuando ya es crónico. La enfermedad. Y luego. Vamos a pasarnos. A la ladilla. Que esta ladilla. Puede medir. Entre 1. A 1.2. Tu cuerpo es más ancho. Y tiene escasa movilidad. Y hay. Dos tipos. Ah. Es color amarillento. Y va a ser fijo. Y dividido. A los folículos sebáceos. De la región pubiana. Por eso es. Y los pubis. Y además. Aparte de estar en la región pubiana. También puede estar en la región. En la zona de los pelos gruesos. O en la base de las pestañas. Y eso se llama tirus pulperbral. Y la transmisión. Ya les dije. Que mayormente. Por contraste sexual. O también puede ser. Por objetos. O ropa. Que utilizó la persona infectada. Y tú también lo utilizas. Los síntomas. Y síntomas. Son más frecuentes. En las manchas azules. O oscuras. Especialmente. En los lados. De los abdomen. Son manchas azules. Oscuras. Y la localización. Cuando está en las pestañas. Después de que usas. Lefaritis. Que ya sea. Escozol. Agrimeo. Se puede comprometer la conjuntiva. Y aquí estamos. ¿Ven? Esa es la tirus pubis. Que está en la zona pubiana. Yo aquí tengo un puntito. Y aquí está la tirus pulperbral. Que está en la zona. De aquí. En las pestañas. En las bases. Si se dan cuenta. Acá. Y aquí están. Muy bien chiquitos. Ya. Ahí están. En las bases. De las pestañas. Entonces hay dos tipos. En estos tirus. Ya. Ahora vamos a pasar a la clase. Aráznida. Que en la clase. Aráznida. No se preocupen. Solo falta. Una clase. Y acabamos. La clase. Aráznida. También llamado. Que vamos a ver ahorita. Acaros. Que son las. Isodida. En los acaros. Vamos a tener. Garrapatas. Y los. Bueno. La clase. La clase. Ixodidas. Dividen garrapatas. Y acaros. Las garrapatas. Lo que. Tienen que recordarse. Es. Va a tener. Un aparato vocal. Muy complejo. Ya. Esto va a ser. Bien complejo. Y se va a dividir. En dos. Ganatosoma. Y idiosoma. Nada más. Y. Y. Porque. Creo que. Lo que es complejo. El aparato vocal. Porque. Van a tener. Como. Cuchillos. Y aparte. Tienen como. Tres cosas. Algo así. Es. Su aparato vocal. Y eso. Necesitan. Eso es para que. Se. Penetren. Y todo eso. Se divide en dos. Ganatosoma. Y idiosoma. Por eso. O sea. La cabecita. Es ganatosoma. Y todo el cuerpito. Es idiosoma. Y. Tienen la singularidad. Al morder. Está. Al hombre. A nosotros. Nos va a causar. La enfermedad de Lyme. Que esta enfermedad. Es peligrosa. Por eso. Es que. Tenemos que tener cuidado. Con la garrapata. Y. Al fijarse en la piel. Por cierto tiempo. Después. La muerde. O sea. Cuando se. Nos muerde. Se fija en la piel. Se dan cuenta. Cuando. Muerden. Una vez. Y era una garrapata. Cuando. Se muerde. Te queda como que ahí. Impregnada. Eso es para que. Porque la garrapata. En sí. Está haciendo la digestión. Por eso. Es que está ahí. Impregnado. Y. Tienen que tener cuidado. Con la garrapata. Porque te puede dar la enfermedad de Lyme. En nosotros. En los. En los seres humanos. Pero también pueden dar enfermedad de Lyme. En los perros. Entonces. Igual. Tienen que tener cuidado. Con esta garrapata. Luego. Vamos a pasar a la parte de ácaros. Aquí están. Ácaros. Los ácaros. Ya. Los ácaros. Hay. Está formado. Por dos regiones. Miden entre 0,2 a 0,4 milímetros. Hay dos regiones. Que son los idiosoma. Y los natosoma. Natosoma. Son los parte anterior. Tienen que el Icero. Si va a tener. Alpos. Y el idiosoma. Va a tener cuatro pares de patas. Vamos a ver dos tipos de ácaros. Que es el Dermotex folliculorum. Y vamos a tener. El otro. Que es el. El Sarkoptes. Escabeibar. Ominis. Bueno. Dermotex folliculodus. Lo que tienen que recordarse. Pertenece a la orden de. Prostimata. Y este va a ser un. Ectoparásito de la piel. Su cuerpo es alargado. Como observa en la imagen. Y va a atacar los follículos. Pilosos en la cara. Y pestañas. Cejas. Barbas. O glándulas sebáceas. Les gusta estar en. Piel seborreica. Y por ende. Son causantes del asne. Que si quiero que se recuerden. Es eso. En su clase no les dicen. Pero. Cuando lleven. Dermatología. Van a ver. Muy de cerca. Este Dermotex folliculorum. Y. Luego. Les damos el Sarkoptes. Escabeia. Barominis. Que este. Tiene un orden de. Astimata. Luz. ¿Sí? Bueno. Eso no es importante que se sepa. ¿Y qué te causa este Sarkoptes? Es el Sarno. La Sarno. Eso sí. Se importa que se sepa. La Sarno. O también llamado. Escabiosis. La hembra. Va a paracitar la piel. Y produce el surco. O túnel acarino. Ese surco. O túnel acarino. Es lo que se va acá. ¿Ven? Eso. Ya. Ese es. Ese es. Es lo que se va. Eh. Lo. Como que la característica. Es que puede estar. En. Todas las partes de tu cuerpo. Ya sea. Y en las. En zonas interdigitales. En tu condome. En todo. Pero. No puede estar. En tu cuero cabelludo. Ni en tu palma. En la zona de la palma. O la zona de la. Parte de las. De las pies. O de las manos. No. Y. El mecanismo de transmisión. Es por contacto directo. Y también. Puede. Bueno. La hembra puede vivir en ropa. Entonces. Puede estar en tu. En tu ropa. Y. Mayormente. Son. Gente que tiene. Así. Hacinamiento. O gente. Que. Promiscuo. Eso es la sarna. Recuerden. El sacoptés. Escabéi. De la sarna. Y el hermotex. Policulurus. La acné. Ahora vamos a ver. La parte. La clase. Arácnida. Que vamos a ver. La aranea. Que vamos a ver. Exactamente. El exocelismo. Pero primero. Antes de empezar. Con el exocelismo. Una introducción. De la clase. Aranea. Bueno. Ya sabemos. Que son arañas. Ay. Esperen. Ya. Son arañas. Tienen cuatro pares de patas. Su cuerpo. Tiene dos partes. Es decir. Cefalotórax. Y abdomen. No tienen antenas. Y. Aquí están. Sus partes. Ya saben. Que abdomen. En la parte. Cefalotórax. Van a tener. Keliseros. Que. En posición de ataque. Estos son los keliseros. Están. Sus boquitas. Ya. Esos keliseros. Están en la parte. Cefalotórax. Pueden tener. Dos o más ojos. No tienen antenas. Y. En la parte. El abdomen. Es delgado. Estos son. Es delgado. Pero bueno. Se va llevando huevos. Ya saben que. Se va llenando. Se va haciendo más grande. Y. En la. Y. Tienen que recordarse. Nada más. Ah bueno. Y son arañidos. Y bueno. Vamos a ver. La clasificación. De los venenos. Este veneno. Conjunto de sustancias. Bueno. Conjunto de sustancias tóxicas. Y vamos a dividirlos. En dos. Que son los ocelles. La etra. Y la trodectus. Manta. La etra. Es. El que. También llamado. Araña violín. Rincón. Casera. O parda. Es la araña. Es la araña más estudiada. Antropoli. Fica. Es la más estudiada. Y tiene dos tipos de venenos. Lo que tienen que recordarse. La proteolítico. Que es una acción lenta. Y el hemolítico. Que es una acción rápida. En la parte. Luego vamos a pasar. En la parte. La araña. De la trodectus. Mastas. O también llamado. Viuda Negra. O Lukácha. Lo que tienen que ver. Es su abdomen. Que hay como un. Reloj de arena. Lo van a observar. Un reloj de arena. Y tiene un neurotóxico. Que es la acción rápida. Y es la más letal. Así. Recuerda. Es la más letal. Luego vamos a pasar. Para aquí. Que sigue siendo. La parte de. Sus venenos. Que es. Vamos a ver. El loxocelismo. Hay un canibalismo. Las arañas grandes. Se van a comer. A las pequeñas. Y. ¿Qué pasa? Cuando alguien. Es mordido. Por una araña. Va a haber. Dos productos. Metabólicos. La esfingomielinasa. Y la. Yalurinasa. La esfingomielinasa. Va a haber. Un factor. Dermonecrótico. Y hemolítico. En el endotelio. Y en los hematíes. Dermonecrótico. Y hemolítico. Recuérdense. Y. Por tanto. Esto. Se va a dar. Es un dolor. Uriente. Con inflamación. Cuando te pica una araña. Y la. Yalurinasa. Va a ser. Un efecto. Pero inflamatorio. Local. Y. Cuando ya. Eso. Cuando ya. Esta. Esta araña. Digamos. Hay dos tipos de daño. Cutáneo y visceral. Cuando es cutáneo. Hay una lesión. Como cutánea. Que es. Marmorrea. Que puede evolucionar. Hasta una necrosis seca. Que es una escara. Y evoluciona rápido. Ya está de cuatro. A doce días. Y te puede producir. Fiebre. Mialgia. Cefalea. Fluoritos. Eso es cuando ya. La araña te picó. Y ya. Pero a veces. Este daño. Puede ir hasta la parte. Visceral. Que. Puede haber. Una lesión. Por hemólisis. Intravascular. De uno a quince por ciento. Hay un problema. Cuando la sangre. Llega. Con nitrocitos. Van a ver. Como que. Un diapositivo. Una sangre. Sangre. O sea. Sangre. Con nitrocitos. Esto. Habla. Porque no solamente. Hay un daño. En cutáneo. También ya. Hay un daño. En visceral. Y es la forma. Más grave. De esta. De este. De guantequico. Una araña. Y se da entre 24. A 72 horas. Es bien rápido. Tres días máximo. Y esta. Lo malo. De este daño. Miseral. Es cuando ya. Te puede. Producir falla renal. Que es la causa más común. Y esta puede causarte muerte. Y bueno. Cuando. Se controla. Se ha anemia. Severa. O hipertermia. Y histericia. Daño sistémico. Hay que tener que controlarlo. Y. En la parte. De esto. Cuando. Los principales. Exámenes auxiliarios. Que tenemos que pedir. Cuando digamos. Una araña. Le pica a una persona. Es hematocrito. Examen completo de orina. Uria y creatinina. ¿Por qué? Porque ya sabemos. Que la falla renal. Es como que. La causante. De que mueran. Si es que pica una araña. Y va a daño visceral. Por eso. Es que tienen que controlar. La uria y la creatinina. Y la parte de examen de orina. Y el hematocrito. Para saber. Si es que ya. Llegó a la parte visceral. En el manejo de pacientes. Tienen que recordarse. Que uno observa. Cuando digamos. Viene un paciente. Con picadura de araña. A ustedes. Tienen que observar. Lo mínimo. 24 horas. Realizar los exámenes. Que ya hemos. Que ya les expliqué ahorita. Y ver. Que también. Que también evoluciona el paciente. Tienes que administrar. Líquidos. Y analgésicos. No tienes que darle. AINES. Y si. El cuadro sospechoso. Puedes derivar. Lo anireno. Pues tienes que derivarlo. Al centro de salud. Para que este centro de salud. Le suministre. Antio. Antiloxicilismo. O. Que es el antiveneno. Que existe. Y. Hay un. Eso tienen que darle. Lo deriva. Para que le den un veneno. Mire. Un antiveneno. Para que no progreso. Hasta daño visceral. Nada más. Es esto. En la parte de. Área. Nidos. No es tan. Difícil. Entonces. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ya. Vamos acá. Vamos a. Vamos a. Vamos a. Vamos a. Vamos a.